¿Qué es la Fundación Ruspaz? Tenemos preparados para ustedes diversidad de juegos, las lanchitas, por si sentimos mucho calor, pues refrescarnos un poco, paseo a caballo, al canopi, deliciosa comida y por supuesto nuestras refrescantes bebidas y tenemos pues un equipo de 80 amigos voluntarios de Enzula que estarán esperándolos con mucho cariño para poder disfrutar de este lindo evento y hacer esta aportación a Fundación Ruspaz. Vean ustedes como se divirtieron los niños con estos juegos que les brindó Emboteadora de Zula y su marca Pexi.